Siempre estuvo como esa... ¿Pero qué pasa vos? Ah, es cierto que estos dos se llevaban como el... Se llevaban mal. ¿Vos te llevabas mal? Todos los mentes sabían. Se pelearon por mí. Por vos. Sí, sí. Para ver una nota, porque capaz de Jorjito lo reviene. En su momento él me dijo que eso era un bailarín retro. Me acuerdo. Y no, todo salió por ahí. Vintage. A ver, veamos qué opinó Lore Cortillo y Jorjito Boliniers. ¿Qué hablan de Joel Ledesma? Mira. A ver. La señora Marta Sánchez no se dio cuenta, como lo dijo de entrada, que los dos tenían problemas entre sí. Los bailarines se odian y están bailando juntos. Así es mi voz. Recuerdo que el año pasado... Se odiaban ustedes, ¿no? Sí, Joel lo criticaba mucho a Jorjito y Jorjito a Joel. Y ahora sí Celeste se va a lucir bailando conmigo. Es un palo para Joel eso. Porque Jorjito bailaba con Muriega y decía que era mejor bailarín que Joel Ledesma. Le estás tirando un barro tremendo. No, ¿sabes qué pasa? Como si Celeste no se hubiese lucido por responsabilidad de Joel. No, nunca le vi a Cel haciendo un truco súper bueno, más como el que vamos a hacer ahora. En realidad ahora sos el tímido, pero el que boqueó fue Moliniers. Que decía que él bailaba mejor con Muriega, que hacía mejores trucos que los que hacía con Joel en el bailando. El que atacó fue Jorjito. Qué lío que armaste Jorjito hoy, sin querer queriendo. Sí, él habló unas palabras y yo... ¿Pero están bien ahora o están mal? Estamos como grupo. ¿Usted está mal con él lo que le estoy preguntando, no como grupo cómo está? Eso por lo que dijo, bueno, pero acá estamos, somos un grupo y estamos... Usted baja la cabeza como si tuviera la gorra de fila de Navarrete. Me parece que los nuevos bailarines destacan más, son más fuertes que los retros de antes. Trucos hermosos. Vamos a cantar a dúo, vamos a tocar un piano en vivo, una guitarra en vivo, música en vivo, todo en vivo. Bueno, pueden llevarlo a Joel con la trompeta. Claro, ¿no? Hay que estudiar, chicos. ¿Cómo lo pone a Joel Edesma? ¿Con un bailarín retro? Hay que estudiar y hay que prepararse en la vida. Lo estás pliando. Ya lo estoy llamando a Joel. Usted es de la nueva generación, usted es moderno y él es viejo. Porque los nuevos bailarines estudiamos más, nos dedicamos. ¿Usted es mucho más pendejo que él? No, 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 no se trata. Una cuestión de formación, dice usted, ¿usted qué se hace? ¿El hip hopero? No entiendo. Sí, 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 totalmente. Lo que pasa es que vos y Joel, no entiendo, son el agua y el aceite. Vos sos un roba previa y en cambio Joel siempre mantuvo su lugar, siempre fue muy ubicado, ¿no? ¿Usted se ve un bailarín de una línea diferente a Moliner, yo no entiendo? Cada uno tiene su línea y, bueno, él defiende lo suyo, yo defiendo lo suyo. ¿O Marta una figura como Marta Sánchez, todos? ¿Algo lo ve como un pie moderno? No. ¿Y él qué? ¿De dónde viene? ¿De una línea más folclórica, tanguera? Puede ser, puede ser. Está bueno que el famoso manifieste su incomodidad. Estamos expuestos lastimosamente todos los bailarines a eso. No podía encontrarme, no sentía la química a la hora de bailar. Es una situación realmente tensa y no es agradable para nadie. El lugar en el que está él, por supuesto, no está bueno. ¿Te duele lo que hizo Mel? Sí, obvio, es mi trabajo. En el que está Melina tampoco está bueno. Ella también se siente mal, ¿eh? Me echo la culpa yo. ¿Cómo quedó tu relación con él? Eh, quedó bien. Ahora está un poco tensa porque la verdad yo en este momento estoy más con Mel porque está como un poco desbordada emocionalmente. La culpa es mía que no tengo idea de baile y no me siento cómoda bailando. No es bueno para nadie, pero, bueno, Melina me dijo, tipo, pensando en el sueño y pensando en continuar y todo eso, creo, ella creyó que era la mejor decisión. Puede pasar a mí, me pasó también a mí una vez, o sea, le puede pasar a todos. Hay cosas que se pueden resolver, hay cosas que no. Que no estaba sacando lo mejor de mí y la verdad yo acá estoy luchando por un sueño que me rompo el a** día a día, de verdad. Jersey sorprendió para él. Hay conexión. No es lo que dice Mel, que están desconectados. Y yo siento que hay química porque la siento, la tomo, la agarro, le hago los trucos. Me dijo que se sentía confiada conmigo. Entonces, no llego a entender todavía. Él dice una cosa y ella dice otra, con lo cual eso demuestra que hay una desconexión. Se hablaron con producción, se hablaron con Meli, se hablaron bien y se manejaron bien. Acá no hubo un mal manejo, está permitido todo. No lo estoy haciendo, hija de p*****, por dejar sin laburo a nadie. Y no entré yo a producción a pedir que me echen al bailarín. Ellos no lo pudieron resolver, no está mal. Yo entré a producción a que me den una solución. Y todos vieron lo que me estaba pasando y me dijeron, Mel, tenés razón, esta es la solución. Vos tuviste el equipo de Joel y Muriega. Sí. ¿Y también sentías lo mismo que pasa hoy con Joel y Mel Lejano? No, no, esto así no. Y ahora sí Celeste se va a lucir bailando conmigo. ¿Qué van a bailar? También hubo cortocircuitos en su momento. En su momento sí hubo un par de cositas que después se solucionaron. Sí, pero esto es bien sostenible. Sí. La vara del certamen, Luis, este año está mucho más alta. ¿Es buen bailarín? Sí, sí, sí. Hay que estar a la altura. Esa Melina es una chica que baila mucho encima. ¿Esto es bien estar a la altura? No sé, en realidad nunca me fijé las galas de ella, la veía ella sola, sé que toma clases, Melina sola. Le estás tirando un barro tremendo, como si Celeste no se hubiese lucido por responsabilidad de Joel. No, nunca le vi a Cel haciendo un truco súper bueno, más como el que vamos a hacer ahora. Me dijo todo. ¿Qué consejo le darías a Joel? Estaría bueno que se ponga a tomar clases. No, nunca le vi a Celeste no se hubiera. No, nunca le vi a Celeste no se hubiera.